... Ustedes, ustedes vieron, ustedes vieron que muy cerca de acá hay una señora muy bien vestida, es una, aparentemente es una docente con pinta de progresista, la señora y saben que ella ayuna al igual que los miembros del gabinete con pisa y champán Mirta Iribarne del sindicato de enseñanza media de Afutu, Uruguay a decirnos unas palabras simplemente quiero traer el abrazo fraterno y solidario de los educadores de la enseñanza media de Uruguay La compañera Delia Bisuti de la Unión de Trabajadores de la Educación de Setera Capital Compañeras y compañeros docentes, hoy en nuestro día, feliz día para todos un día de lucha, un día juntos, un día distinto, un día del maestro que nos encontramos en una jornada especial, particular, diferente a la de otros años Hugo Yasky, secretario general del sindicato unido de trabajadores de la educación de la provincia de Buenos Aires y secretario general adjunto de la CETERA Compañeras, trabajadoras de la educación, maestras, profesoras, compañeras estudiantes compañeros, maestros, profesoras, profesoras, es un inmenso orgullo estar acá frente a ustedes es un inmenso orgullo este guardapolvo blanco que es el símbolo de nuestra lucha Gracias. 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 Gracias.